Hola que tal amigos, paseándome aquí en mi huerta me encontré este animalito que se los mostraré en estos breves momentos. Observen este animalito que está en esta palma de cocos. ¿Qué ustedes opinan que es este animalito? Aquí en mi país El Salvador, lo conocemos o lo conozco como garrobo o iguana. Está pequeñito, es color verde. Observen amigos, déjenme en los comentarios como ustedes conocen este animalito en su país. Mirar, está pues en esta palma de cocos que les estoy mostrando. Bien pues amigos, saludos, nos vemos hasta un próximo video.